En el valle que forma el río grande, en su descenso desde los terros de piedra, allí me encontraréis. Ya me conocéis, soy la chayana de los nazaríes. Soy jayena. Este año mis 47 kilómetros serán de lucha y sufrimiento. Sufrimiento mientras escaláis la sierra de Tejeda y Almirjado. Este 3 de mayo, oiré el eco de vuestra respiración. Regaréis mis tierras con el sudor de vuestro esfuerzo. Desde los llanos de Alpanta hasta las Golondrinas. Desde el cortijo Cabañeros hasta alcanzar el cielo en el collado del eje. Las piedras saltarán en el descenso desde la puesta de las Purgas hasta Bocanín. Os dije hasta pronto hace un año y ya os escucho, mis guerreros. ¿Podréis conquistar mis 1.500 metros de altitud? ¿Libraréis esta batalla? Soy jayena. Y este año... ...os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!